Grabando en tres. Maracaibo, Florida, Maracaibo de antaño, aquel mi Maracaibo de estilo colonial. Son mis recuerdos vivos las fiestas patronales, las fiestas con pasquines de la chiquinquirá. Maracaibo, Florida, Maracaibo de antaño, mi linda tierra gaitera, mi linda tierra gaitera. El Zulia me vio nacer en zona maracaibera, pero debo confesarles que tengo el alma llanera, que tengo el alma llanera. Canto kirpa, pajarillo, romántica y periquera, y al ver al público alegre mi pecho se desespera. Mi pecho se desespera, siento que estoy en el orza, en esas tierras vegueras, en donde mi padre un día me llevó a que conociera, al lado de mis hermanos, mi familia parrandera. Mi familia parrandera, y aunque mi padre se fue, quiero decirles de vera, que me inculco las costumbres, por eso soy mensajera, de este corombo sabroso con mi estampa sabanera. Con mi estampa sabanera, a quien no le gusta un arpa, con caña clara y ternera, tarde de toros coleados, sentada en la talanquera, divisar una coleada, y formar la gritadera. Mi folklore es lo más lindo, dígalo quien lo diquera, y por eso es que lo admito, con mis palabras sinceras, que dejaré de cantarte, pero será cuando muera. Arpas, esta es nuestra música venezolana. Hoy que te vuelvo a mirar, laguna abierta, voy a pedirte un favor. Quiero bañarme en tus aguas, me está matando el calor. No importa que ya no tengas aquel rostro encantador, una diadema de garzas y una linda rumazón. Al fin te añoro, lagunita de mis sueños, porque también mi caballo con tus aguas se bañó. Recuerdo el gran matapalo que tanta sombra anunció, el caro y el barotal que había cerca del tapón. Son tantos años que han pasado como el viento, pero aquí dentro del pecho tengo un solo corazón. Llegó el goropo con su carga de alegría, llegó el goropo en todita su expresión, con su ritmo repleta de simpatía, para cantarlo se requiere corazón. Es el goropo, es el goropo la música de mi tierra, el que mide palmo a palmo la talla de un cantador. El que alburota el tapón entusiasmado con su verso se atrevió, reció como un cimarrón. Llegó el goropo con su alegría, llegó el goropo con su sabor, llegó el goropo con su simpatía, baile el goropo mi hermano porque el goropo llegó. Llegó el coropo con su alegría Llegó el coropo con su sabor Llegó el coropo con su simpanía Baila el coropo, mi hermano, porque el coropo soy yo Así es Ludwig Camacho La hicimos, mi amor Que morías si lo nuestro terminaba Que la luz de una mirada Era tu luna y tu sol Que tu Dios y tu cielo era yo misma Que te hundías en un abismo Si te faltaba, mi amor Cuántas veces me curaste tantas veces Que hasta llegó a parecerme sincera tu confesión Y soñé contenta y enamorada Vivir un mundo a tu lado De bondad y comprensión Y soñé contenta y enamorada Vivir un mundo a tu lado De bondad y comprensión Son mentiras, nadie se muere por nadie Son mentiras, nadie se muere de amor Solo yo, por creer en tus mentiras He destrozado mi vida, regalando el corazón Son mentiras, tantas palabras hermosas Son mentiras, tantas promesas de amor Son mentiras los besos que me embrucaron Y que mis labios cijaron Huellas de amarga traición Ahí está Pancho Negrete Este es nuestro trabajo Gracias por ese apoyo A todos Por ese cariño Que hoy me han demostrado Si un día quise cantar Era por verte feliz Por querer imaginar Esta canción la escribí Solo por verte soñar Solo por verte feliz Una canción especial Y que se parezca a ti Déjame darte calor Déjame amarte Te quiero amar En un sistema solar En un sistema solar De tu sol sea mi corazón Sé que no soy el mejor Pero prometo hacerte feliz Yo también sé que solo También me han hecho sufrir No digas que es igual No digas que es igual Es diferente Mira el otro lado De la gente En donde voy a estar Siempre presente Porque sobre el abismo Hice un puente Para ti Para ti Para ti Me gusta el olor Que tiene la mañana Me gusta el primer traguito De café Sentir como el sol Se asoma mi ventana Y me llena la mirada De un hermoso amanecer Me gusta escuchar La paz de las montañas Mirar los colores Del atardecer Sentir en mis pies La arena de la playa Y lo dulce de la caña Cuando ves un gran querer Sé Sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que Que bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Que bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con canciones Y tequila Si Ahí está Gracias Gracias Chacho Gracias 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 ¡Gracias!